Dogus, ¿por qué no comiste? Si no comes, te puedes enfermar. ¿No quieres hablar con mamá? Ajá. Entiendo. Sí. Ajá. Mejor hablemos después en la oficina. Perdón. Disculpe. Pasa por ahí. No. No, 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 no. Mujer, ¿de verdad aquí hay algo retrocedido? ¿Por qué lo dices? Hasta ayer todos preguntaban por ti, pero ahora quien escucha tu nombre escapa. Digo, ¿fuiste a París? No entiendo qué pasa. Así que no hay trabajo. Claro que hay trabajo, pero no para ti. ¿Y eso qué hice? Descuento. Casito fresco como promoción de la semana. Muso, si sale algo, llámame. Si solo hubiera... Si solo hubiera... Oh, mira que hay otro. Bien. No pregunta nombres, dice solo envía a alguien. El dinero no está mal. ¿Qué? Vas a ser una buena anfitriona. Tienes que ponerte un trajecito y ofrecer galletas con queso crema. No es gracioso. Trabajo es trabajo, bombón. No voy a ir. Ella, la estrella.